Mi reina es de los dieciséis No tengo todo tan única es Mi llama, hijo, su madre y su padre también Oh, también Lo sé, lo sé, tan cierto es Todos quieren robarte mi amor De mi lado quieren apartarte hoy Somos la pareja del millón No se acerquen porque mío es su amor Todos quieren robarte mi amor De mi lado quieren apartarte hoy Somos la pareja del millón No se acerquen porque mío es su amor Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Mío es su amor Perfecto es cuando camina con sus viejos jeans Todas se voltean a mirar Mirar No puedo vivir si él ya no está El sol no brilla y el mundo ya no puede girar Girar No sé, lo sé, lo sé, tan cierto es Todos quieren robarte mi amor De mi lado quieren apartarte hoy Somos la pareja del millón No se acerquen porque mío es su amor Todos quieren robarte mi amor De mi lado quieren apartarte hoy Somos la pareja del millón No se acerquen porque mío es su amor Na, 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 na Oh, yeah Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Na, na Tú sabes que yo jamás te dejaré caer Tú sabes que yo jamás voy a dejar que otro todo en mi lugar Todos quieren robarte mi amor De mi lado quieren apartarte hoy Somos la pareja del millón No se acerquen porque mío es su amor Todos quieren robarte mi amor De mi lado quieren apartarte hoy Somos la pareja del millón No se acerquen porque mío es su amor Na, 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 na No, 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 no Gracias.